El candidato a la gobernatura de Yucatán por el PAN y Movimiento Ciudadano, Mauricio Vila-Dosal, refrendó su compromiso con la educación apostando por mejorar las condiciones de estudiantes y profesores. Añadió que todos los maestros deben recibir en tiempo y forma la retribución por el trabajo realizado, por lo que establecerá los mecanismos necesarios para que perciban su salario el día marcado por la ley. Vila-Dosal recordó que su gobierno será partidario de la preparación constante, ahorrando la cultura del trabajo y el esfuerzo. En cuestión de infraestructura, garantizó replicar en todos los municipios las mismas acciones que logró en Mérida, como la construcción de techos, comedores, áreas de juegos para preescolares, rehabilitación de baños y salones adicionales.